Este es Flowstar Music, cambiando expectativas, de manera radical. Yeah, Kale y Kale, Marciano, me manda que hablar, me manda que hablar. A los que no sirven, nos botamos en el perdedero. Calle, que en Caguayuero. Se equivocaron, se entraron en mi territorio. Me convierto en demonio si quieres mi velorio. Se equivocaron, se entraron en mi territorio. Me convierto en demonio si quieres mi velorio. Se equivocaron, se entraron en mi territorio. Me convierto en demonio si quieres mi velorio. Se equivocaron, se entraron en mi territorio. Me convierto en demonio si quieres mi velorio. Dejando paralíticos, atuentos cómicos. Yo soy el sónico, un movimiento insólito. Salgan de mi vía, coro por la mía, no por batería. Tengo más niña en la vida, porque así fue la mía. Queda en suspenso, cuando me ves te pones menso. Y recompensos a mis líderes. Es alto el precio, los desprecio. Con mi flow los anesteses. Y si los pillo en la esquina, van pa' desaparecer. Es que son mi racionales. Malditos cuerpos hablan de morales. Solo por la tela han visto con metales. Entre ellos con mesalas. Y ninguno ha disparado una bala. Pero tengo la receta pa' calmar con gente mala. Poquiñemo. Quiere pasar desde el extremo. Pero digo como el puto, yo lo mato como un demo. Claro, hablemos. Nosotros ronjamos porque podemos. Si somos los padrojos de este terreno. Se equivocaron si entraron en mi territorio. Me convierto en demonios si quieren mi velorio Se equivocaron si entraron en mi territorio Se equivocaron si entraron en mi territorio Ay, se equivocaron si entraron en mi territorio Me convierto en demonios si quieren mi velorio No complican estos mamones que me imitan Cuando sientan las brocas que gritan Se ha caído en un vapor, si se agitan Aguantan la presión y se fritan Y bailan los programas como ellos critican Rostro a rostro, no fantame, que eso me saque el monstruo Que quiere que me arrodille, si solo a Dios me postro El camino es angosto, todo en la vida tiene un costo Me jodió por lo que soy, no muero en las manos de un tonto Están erróneos, actúan sin pensar, se van a lamentar Si los pillo por clan, están erróneos Actúan sin pensar, se van a lamentar Si los pillo por clan, se equivocaron Si entraron en mi territorio Me convierto en demonio, si quieres mi velorio Se equivocaron, si entraron en mi territorio Me convierto en demonio, si quieres mi velorio Se equivocaron, si entraron en mi territorio Me convierto en demonio, si quieres mi velorio Se equivocaron, si entraron en mi territorio Me convierto en demonio, si quieres mi velorio Cabo de Kylie, cabrón, también prestado Pero cayeron en el pescao Estás leso a diestrao Guillem